La asamblea termina en octubre, o sea, estamos hablando de tres semanas. Tiene el tema de presupuesto, que no le veo mayor problema, ley de contrataciones públicas que está avanzando, pero también las reformas constitucionales. Y en el caso de reformas constitucionales, un caso muy especial, el primer debate se hace en pleno, no en comisión. Quiere decir que el pleno va a estar ocupado con las reformas constitucionales. Es correcto, eso es correcto. Entonces, la idea cuál es, la comisión evaluadora de los 125 abogados va a publicar las evaluaciones y las recomendaciones, son 32, 32 para principales, incluye principales y suplentes. Y la idea entonces es, pasando el 10 de noviembre, convocar a sesiones extraordinarias solamente para el tema de magistrado principal y suplente. Por el tema, obviamente, el tema de las reformas constitucionales, que van a estar, o sea, que ese primer debate se va a estar dando en pleno. No, 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 después del 10 de noviembre, recuerda, el 10 de noviembre, Dios mío, antes vamos a estar en Los Santos. Después del 10 de noviembre, Dios mío, antes vamos a estar en Los Santos. ¿Es una decisión o un análisis? Ahora mismo es un análisis, yo tengo que llevar eso, recuerden, el Consejo de Gabinete, ese es un procedimiento que hay que respetar, pero el Presidente de la República considera, obviamente, por la situación muy especial de las reformas constitucionales, que debe ser después del 10. Señor Presidente, usted reiteró que va a escoger de la lista aportada por la Comisión de Impacto de Estado por la Oficina. Déjeme decirle algo. Cuando el Presidente, en este caso Nito Cortizo, dice algo, yo lo cumplo. Sí, la respuesta es sí. De lo que recomienda la Comisión Evaluadora, con ese trabajo intenso de evaluar 125 profesionales, sería un irrespeto no hacerlo. Y yo soy respetuoso de la gente, así como exijo que me respeten. ¿Se van a hacer todas las excepciones de todos los magistrados principales y suplentes? Sí, es correcto, de una vez. Todas. ¿Cuántas excepciones extraordinarias solamente de los suplentes y los principales? No, todo principal y suplente, nosotros vamos de frente con lo que está ahora mismo vacante en la Corte.